Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Saavedra. Estamos terminando el segundo día ya de grabación con mis amigos de banda La Villa de Sola de Vega. Muy contentos por el resultado. Ya algo cansado, pero de verdad para mí un gusto enorme volver a trabajar con ellos. Una de las bandas más emblemáticas en el género chilenero aquí en el estado de Oaxaca. Para mí un gusto enorme trabajar con ellos. Se aprende, de hecho estoy acostumbrado a otras cosas. Para mí La Chilena es algo nuevo, digamos, pero muy contento por el resultado y agradeciéndoles por tomarme en cuenta para realizar estos temas con ellos. Hemos terminado hoy en esta tarde de grabar los temas que tenemos en puerta. Gracias por la paciencia que nos tuvo porque es un poquito cansado, estresado y bueno, le damos las gracias. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el estudio de grabación grabando los temas que ustedes nos han pedido. Estoy seguro de que les va a gustar completamente. Así que estén pendientes. Saludos para todos ustedes. No olvido en el momento cuando yo... Otra vez. No, no, ya no. No, no. Dale, como la otra. ¿Has aportado un grito? ¿Tú lo supones? Sí, a lo mejor con tres, cuatro mezcales ya me calientas. Sí, sí, entonces salen. Sí, es que así es seco, seco, no está uno muy... Sí, sí, no te expiras y ya con tres mezcales, quién sabe dónde sale, pero sale hasta ahí. No, 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 no. Ah, es que le falta la armonía. Saludos con dos. Saludos a todos los que nos van viendo Que toman su tiempo para Ver las reposuras Están otras reposuras Están comiendo la concha Saludos a todos Se me están viendo Salinas Sí, los invitamos para que Pues sigan escuchando Nuestra música De verdad es que Lo hacemos con todo el corazón Y con ayuda del ingeniero Cristian Creo que ya nos quiere correr Pero no nos vamos Hola, ¿qué tal? Bueno, como estábamos mencionando Ya terminamos hoy De grabar los temas que vienen Que están en puerta Gracias al ingeniero Cristian Por la paciencia Y por echarnos la mano Gracias, Inge Entonces esperamos que Que todos estén bien En estos días Y esperen los temas Que están Claro que sí Estén pendientes todos ustedes Porque Muy rápido Estarán esos temas Ya para todos ustedes Claro que sí Como le dijeron ya Mis compañeros Que le debemos agradecer Aquí a nuestro amigo Cristian Por la paciencia que nos tuvo Y pues Por todas las ideas Que están surgiendo Aquí en el estudio Gracias Y que estén al tanto Ahí con los temas Y estén al pendiente Mi gente bonita Ahí en todas las Plataformas En Face En todo En música En todo Para que estén al pendiente De estos nuevos temitas Que tenemos para ustedes Y pues Que van a ser De su total Agrado No nos queda más Que agradecer a todos ustedes ¡Se va a llamar!